Como usted bien lo ha dicho, trabajo en el sector salud, exactamente en el Centro de Salud Mental Comunitario de San Borja, que está funcionando a través de un convenio que el MINSA, exactamente la DIRIS Lima Centro, ha firmado con la Municipalidad de San Borja, que nos ha dado las facilidades. Nuestro local está ubicado en la avenida Malacoski 520, en el Polideportivo. ¿En qué hora ya tienen? De 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, el personal tiene dos turnos, de 8 a 2 y de 2 a 8 de la noche, y los sábados de 8 a 2 de la tarde. El lunes vamos a conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra la No Violencia contra la Mujer, y bueno, esta es una fecha no para celebrar, sino realmente para reflexionar. Para conmemorar con ustedes. Exacto. Hay todo un trabajo conjunto que hace el Estado sobre este tema, no solo a nivel de juzgados, fiscalías, sino también un centro comunitario, porque la violencia tiene mucho que ver con la salud mental. Toda persona que desee ir al centro puede ser atendido. Tenemos unas tarifas sociales bajísimas que están al alcance de todos, una consulta en psiquiatría o psicología se paga 4 soles. Hay un primer pago de 12 soles por una, que es todo un paquete, que incluye el tamizaje, el tema este de la acogida, la consulta psiquiátrica, psicológica y la visita domiciliar. También tenemos los CEM, Centro de Emergencia Mujer, que están adscritos a las comisarías, en donde precisamente brindan también apoyo, sobre todo legal, para estos casos, ¿no? Y el CEM de acá de San Borja, por ejemplo, con el que trabajamos muy coordinadamente, ellos nos derivan a personas, a vecinos, que requieren ese apoyo psicológico ante la situación de emergencia que está pasando. A nivel nacional hay 103 centros de salud comunitaria. 103. En Lima estamos por los 23, si no me equivoco. Es la primera vez que postulo un cargo público de elección y yo creo que el momento lo amerita. No podemos estar de espectadores ante una situación tan grave de corrupción que pasa el país. Y sobre todo este congreso de Ibaño y Pico, que como decimos es un servicio voluntario, va a tener temas trascendentes. Primero, creo que es legalizar los escritos de urgencia del actual gobierno, pero aparte de eso toca elegir el tribunal constitucional, culminar la reforma del sector justicia y prepararnos a un cambio de gobierno en que esperamos también que no haya un trastoque muy fuerte de lo que son las reglas democráticas y menos aún el tema de la constitución. El modelo económico hay que verlo por dos lados, ¿no? Porque hoy día se critica el modelo económico, pero el modelo económico es el que ha permitido que crezca la clase media en una forma increíble y que se reduzca la pobreza. Y yo creo que lo que necesitamos es fiscalizar la gestión del Estado para que realmente haya buenas postas médicas, buenas emergencias, escuelas adecuadas en infraestructura y calidad de profesores, que la seguridad sea realmente un derecho para las personas, no como hoy que tenemos miedo salir a la calle. Somos un país que necesita puentes para crecer, no barreras para no crecer, ¿no? Y yo creo que pasar del discurso de la pequeña y mediana empresa a la acción, ¿no? Y yo creo que eso es un tema muy importante donde sí hay que legislar. Yo creo que lo que al país le falta es líneas, líneas de largo y mediano plazo. ¡Gracias!